en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias de la asociación de profesionales de la UNED con el apoyo de Onda UNED y este nuevo espacio que compartimos con ustedes al cual les damos la bienvenida tiene por objeto compartir nuevas miradas algunos análisis de distintos puntos de vista en este contexto COVID-19 como aporte de los profesionales de la UNED y me acompaña Rafa López presidente justamente de la UNED PRO excepcionista de la UNED también para darles la bienvenida este espacio por este mes va a ser dos veces cada 15 días los martes y a partir de noviembre esperamos poder acompañarles todos los martes a las 3 de la tarde Rafa bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí quisiera pues al ser nuestro primer programa que nos contaras cómo surge la idea de abrir este espacio miradas pandémicas y vida COVIDiana bienvenido Rafa bueno muy buenas tardes Catalina muy buenas tardes a Sebastián a los compañeros Bayron y Humberto que nos van a acompañar en este espacio el día de hoy bueno esto surge precisamente por una necesidad de discusión al interno de la universidad sobre temas trascendentes sobre temas que están afectando la vida cotidiana no sólo de los unedianos y unedianas sino de la comunidad nacional verdad y entonces desde esta perspectiva nos sentamos gracias a Onda UNED por proponer también el espacio de comunicación y en esta área precisamente poder desde ese espacio debatir reflexionar y proponer por qué no temas en diferentes líneas y precisamente el tema que nos trae hoy Bayron y el compañero Humberto es un tema muy importante de cara a las circunstancias que estamos viviendo como sociedad y los retos que tenemos como seres humanos en una sociedad que cambió que cambió profundamente a partir del mes de marzo y entonces esas implicaciones obviamente desde una reflexión de carácter universitario es fundamental y entonces eso surge desde ese nivel y también de abrir un nivel de comunicación de la universidad que tanta falta nos hace y en estas miradas precisamente una obra tan importante como la obra del café a las tres de la tarde y entonces invitamos a los compañeros y compañeras y también sabemos que nos siguen de centros universitarios y de otros extractos la población nacional que hoy están conectados para dar seguimiento a este arranque y ciclo que vamos a tener de varias intervenciones en temas fundamentales entonces desde ese ángulo agradecer a Onda Unet a usted Catalina a Sebastián por la disposición de juntar esfuerzos con las asociaciones de profesionales de la universidad y bueno esto puede ser también un arranque para sumar a los otros gremios de la universidad en estos temas de reflexión y creo que queda la invitación también para que se nos unan en esa cruzada informativa muchas gracias más bien y agradecer el espacio de manera cotidiana nos surgen preocupaciones relacionadas con la situación actual la crisis económica préstamo del Banco Mundial nuevas decisiones por parte del gobierno referente al sector público y cómo enfrentamos todo esto en la vida cotidiana justamente el año 2020 fue declarado por CONARE como el año de la salud mental así que como más o menos Rafa ya les decía vamos a conversar de un estudio sociológico sobre el suicidio y quiero comenzar con un extracto del texto que nuestro entrevistado don Humberto Aguilar Arroyo quien es también el coordinador del doctorado en Derecho en la UNED ha escrito morir viviendo mi mente se despierta sale el sol se inquieta mi alma siento más que pienso vivo para sentir vivo sintiendo o pienso sintiendo me agoto no hay salida permanezco ¿para qué? muchas de las generaciones de contenido y de las investigaciones en nuestra UNED también surgen de una cercanía con un tema de una preocupación profunda así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Bayron Varillas él es de la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales quien va a realizar esta entrevista a don Humberto así que bienvenidos bienvenidas bienvenides todos y todes a este espacio así que Bayron adelante bien muchas gracias buenas tardes estimados colegas de Onda UNED que amablemente han organizado esta actividad apreciado colega y amigo Humberto Aguilar estimados colegas profesionales de la UNED que como ya Rafael decía han tomado esta iniciativa que es muy importante escuchar las voces de nuestros colegas intelectuales que tenemos en nuestra universidad y buenas tardes también a preciadas personas que nos acompañan esta tarde yo quisiera iniciar agradeciendo este se me conceda el honor de interlocutar con un prestigioso y experimentado intelectual de las ciencias sociales y humanidades como lo es don Humberto Aguilar y aprovecho la ocasión para reconocer su enorme aporte intelectual y solidez investigativa este mostrados en el amplio estudio realizado sobre el tema del suicidio y las características de su ocurrencia en Costa Rica lo cual por supuesto será el centro de nuestro conversatorio paso a presentar a nuestro expositor de esta tarde don Humberto Antonio Aguilar Arroyo es bachiller en sociología por la UCR licenciado en sociología por la Escuela Centroamericana de Sociología máster en economía por la Escuela de Economía de la UNA doctor en mediación pedagógica de USAYE exdirector de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y es actualmente coordinador interin del doctorado en Derecho de la UNED y profesor e investigador de la Cátedra de Sociología entre sus publicaciones las más recientes tenemos Políticas Públicas y Prevención del Delito en Costa Rica y Sociología y Prevención del Delito y próximamente esperamos tener publicada su investigación sobre este tema en cuestión para esta tarde sin más preámbulo quisiera comenzar preguntando a don Humberto Humberto ¿qué lo motivó o cuál es el propósito de este estudio sobre el suicidio? cuéntenos Buenas tardes compañeros y compañeras un saludo muy especial a la Catalina a Sebastián a Bayron y a Rafa y a todos y a todas los que nos acompañan por este medio y felicitar desde luego a UNEPRO por salirse de los ámbitos que normalmente realizan o caracterizan a una organización profesional y es que yo lo veo como una etapa de desarrollo de UNEPRO en el sentido de buscar más allá de incentivos laborales o materiales los incentivos de una calidad de vida para todos y todas las personas que hoy conformamos esta coyuntura difícil que vive el mundo en cuanto a la motivación estimado Bayron hay dos uno a nivel personal y otra académica debo ser honesto y confesar que estuve luchando con el tema era una especie de querer y a la vez rechazarlo porque me causaba mucho dolor un dolor existencial al saber que iba a realizar y comprobar muertes dolorosas de personas muy jóvenes que cegaban su vida y que estaba llena de dolor no solo para la persona que fallecía sino para los que quedaban hijos esposas esposos nietos ¿verdad? en fin fue un proceso difícil estuve pensándolo varios años la inquietud no nace el año pasado sino que es producto también de la introspección que yo realicé durante 15 años un proceso de trabajo interno asociado a otras personas y donde yo me encontraba viendo y sintiendo y compartiendo con esas personas esa situación diríamos de dolor no comprendido no comprendido a nivel social ni tampoco médico en cuanto a la preocupación académica pues modestiamente he visto que en el contexto latinoamericano y por lo menos estoy seguro que a nivel del país no existe un enfoque del suicidio desde lo sociológico ha privado en el tratamiento del suicidio la parte médica clínica psiquiátrica aunado a esto a un a mitos que subsisten desde la edad media han pasado los siglos pero el pensamiento alrededor del suicidio se mantiene muy dogmatizado lleno de prejuicios y sobre todo el propósito que yo me vamos me impulsó a realizar el estudio era humanizar a la persona suicida porque incluso señalémoslo por ahí a la persona se dice se suicidó es un suicida pero no se le da el 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 calificativo de persona y en ese sentido pues siento que he contribuido a rescatar ese ese papel pasivo de víctima de desadaptado de enfermo mental incluso desgraciado desgraciado en el sentido religioso o sea la persona que se ha suicidado no tiene la gracia de Dios porque se quitó la vida y no le correspondía hacerlo y en ese sentido creo que contribuye a humanizar a la persona suicida y traer una buena nueva para no para las personas que que están con una situación difícil compleja sino para las personas y las familias que han perdido a un ser querido y entenderlo que no era una persona desadaptada que no era algo anormal o un fenómeno o algo parecido esas son las las preocupaciones y motivaciones estimado Byron que me han digamos exaltado a realizar esta gran tarea porque fue un trabajo como usted ya lo conoce pues bastante detallado excelente Humberto es en mi opinión en mi humilde opinión es una investigación pionera en realidad de un enfoque distinto humanizador me gusta mucho eso de la parte humanizadora es muy importante combatir la despersonalización verdad que se ha hecho de la persona suicida ahora por qué abordar el tema del suicidio particularmente en Costa Rica y qué pone en evidencia ese hecho digamos para la sociedad costarricense Don Berto gracias Bayron si Costa Rica es un escenario más que podría haber sido cualquier país de Centroamérica incluso en esa tarea espero tener la oportunidad de trabajar el suicidio como fenómeno en América Latina ya que existen informes existen estadísticas sin embargo Costa Rica tiene que verse y yo digo que es un escenario más porque el fenómeno del suicidio es transnacional hoy por hoy por ejemplo el año pasado en 2019 cerca de un millón de personas se suicidaron en el mundo el perfil del tico yo lo categorizo como un perfil de señalado como una personalidad pasiva agresiva que se ha agudizado sobre todo en los últimos 20 años se muestra una un espiral de violencia estructural en todos los ámbitos y formas de violencia en la sociedad costarricense hay roles hay funciones en la familia que varían que caracterizan de forma acelerada la transición de lo que fue la sociedad tradicional a la sociedad postmoderna o moderna si lo queremos llamar de alguna forma y trae de forma colateral lo que es el suicidio como un tipo que caracteriza o es parte de esa violencia estructural costa rica ha aumentado la desigualdad social la reducción de oportunidades de una transición de un estado social de derecho a un estado necesario un estado privatizado prácticamente y una cultura que promueve el éxito promueve la competencia sin importar los resultados es lo que yo llamo una sociedad con arreglo a fines pasó la sociedad tradicional aquella estructurada con arreglo a valores a una sociedad estructurada con arreglo a fines entonces quizás la primera parte que es la parte teórica la parte de fundamentación de todo lo que es la segunda parte del estudio que es empírico con datos primarios podría generalizarse modestamente a otros entornos de América Latina por lo menos yo lo creo de esa forma entonces en este caso Costa Rica pues sí constituye un país que ha sufrido esas transformaciones y si no se tienen el cuidado como vamos tuve que hacerlo de contextualizar de centrar el suicidio no como un resultado sino como una característica de esa transformación estructural en lo social en lo político en lo espiritual en lo religioso en fin es una sociedad en transición transición a qué pues eso es una una buena pregunta y la respuesta no es fácil pero como un podríamos comillas decir un mal colateral ha sido el homicidio el suicidio el femicidio y todo esto que hoy está caracterizando el tapete del escenario social de nuestro país bien gracias don Berto sí una cosa señalabas algo que es importante en todo ese antecedente riquísimo que desarrollas en el texto sobre la percepción ¿verdad? la percepción tradicional del suicidio muy influenciada por la religión ¿verdad? que señalabas y esas miradas este para hablar de el título de este importante programa esas miradas que obvien lo social digamos regularmente y lo que uno poco porque yo he aprendido mucho con esta investigación tuya pero conociendo un poco todo ese antecedente digamos de esa mirada sobre un hecho tan complicado y tan doloroso también lo social no está en el medio digamos entonces ¿cómo se define sociológicamente el suicidio? ¿cuál es la delimitación del objeto que te planteaste? y algunas categorías con las que abordas el tema desde otra perspectiva ¿verdad? Sí siempre he estado muy metodológic metodológicamente y teóricamente tratando de ver ese enfoque holístico y de ese todo en aparte ¿verdad? que todos los cientistas sociales nos hemos preocupado por ese enfoque transversal o transdisciplinario y quisiera responder a esa importante pregunta colega Bayron con un ejemplo que me llenó de dolor no de sorpresa porque ya en esto eso fue que cuando yo sumaba y restaba suicidios me di cuenta que 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 estaba estadísticamente preocupado de los porcentajes y tenía que ubicarme nuevamente decir son vidas son vidas son personas ¿verdad? porque también pues el estar sumando y restando casos llega uno a deshumanizarse por decirlo así y y técnicamente ver las cosas sin esa perspectiva divina en el sentido humano espiritual ¿verdad? bueno lo que quiero indicarles para responder la pregunta es un caso reciente creo que no ha salido a los periódicos porque ocurrió antier me lo comentaba un muchacho de uno de los barrios de aquí de San Parados como le decía a Bayron y a Cata me trasladé de casa de Alajuelita a San Parado siempre fiel Rafita a los barrios del sur ¿verdad? este y me comentaba esta persona que estaba ayudándome en el transporte que no había dormido la noche anterior esto fue antier porque estaba en la casa de un amigo y presenció una discusión entre la esposa y el amigo de él y el amigo de él le enseñaba fotos bueno al parecer nuestro entrevistado tiene algunos problemas de internet temporalmente pues no le tenemos aquí en la conversación así que estamos en esta transmisión conjunta que está realizando UNED Pro y Onda UNED y conversando sobre este tema tan importante del suicidio un tema que sin duda en nuestro país se vuelve este muy relevante áreas por ejemplo el suicidio juvenil en Talamanca ha sido una gran discusión en los últimos años también el tema de este el famoso puente sobre el Sapriz a un lugar en el que han ocurrido este pues situaciones también muy difíciles y de alguna forma bueno pues don Humberto nos hacía un repaso por esa investigación que ha hecho sobre cómo esta sociedad este pues ha este asumido ese hecho del suicidio este y bueno ahí tenemos con nosotros también a Catalina Montenegro tenemos a don Rafa y a don Bayron de este la UNED Pro este que pues nos acompañan en esta transmisión y también pues por supuesto a la espera de que vuelva don Humberto a la señal de Onda UNED tal vez vamos a leer algunos de los comentarios nos saluda Rocío Vallecillo buenas tardes don Humberto también tenemos también a Gabi Gabi que dice buenas tenemos a Elber Mora Campos que nos dice buenas tardes don Roger Ríos que nos saluda y dice hay medidas de contención al problema del suicidio desde el estado de la comunidad la familia y puntos suspensivos don Elber nos dice que se fue el internet bueno si a don Humber se le fue el internet pero bueno ya esperamos tenerlo de vuelta en próximos minutos y don Roger Ríos también nos escribe es la barrera del puente del Zapriza una manifestación material del problema del suicidio ahí teníamos a don Roger Ríos ahí Marbelli Vargas también le mandamos un gran abrazo dice excelente don Humberto pues entonces estamos a la espera de que vuelva con nosotros don Humberto se le fue a internet bueno en estos tiempos de miradas covidianas pues a veces el internet no siempre funciona pero bueno ya casi lo tenemos con nosotros a don Humber ya lo tenemos en la sala de admisión excelente pues nos tomamos a la tarea de abordar este tema de manera humana profunda y crítica porque por eso hacemos comunicación alternativa comunicación de servicio público justamente para apelar a nuevas sensibilidades a una nueva solidaridad valores al derecho a la salud pública porque el tema del suicidio tiene que ver con la salud y tiene que ver con una asistencia y con estas medidas de apoyo también que las personas y la ciudadanía requieren recordemos que salud no es solo ausencia de covid también es bienestar es trabajo digno es una vida digna y es poder existir aún en contextos complejos y con horizontalidades y verticalidades como la que puede tener cualquier persona que esté metida en esta situación así que la voluntad de romper el silencio se impone y por eso tenemos derecho a la divergencia a ver este problema desde muchas aristas si bien es cierto hoy lo tocamos desde la perspectiva de la sociología también está la médica la psicológica y por supuesto la antropológica entre muchas otras don Humberto regresó al aire así que continuamos y don Bayron veo que está silenciado pero si gusta don Humberto puede terminar lo que estaba compartiendo gracias sí disculpen una falla de técnica muy importante señalar lo siguiente el caso que me comentaba esta persona muy afectada por haber presenciado el suicidio de su amigo en una casa en su casa habitación frente a su esposa y frente a sus hijos él le enseñaba a su esposa y discutían por unas fotos que un amigo comillas le envió y donde le mostraba que la esposa le había sido infiel y la discusión fue cobrando todos los mayores y la persona fue al baño trajo una navajilla y se cortó la yugular repito no lo he leído en prensa pero es un caso real y y esto me motiva como como cientista social a ubicar esa muerte ¿verdad? que está llena de mitos de prejuicios lo primero que yo señalo en la concepción del suicidio de lo sociológico es primero la pérdida del control sobre el ser amado o deseado incluso podría ser una cosa pero en este caso también se cosifica a la persona en el tanto en que la cultura nos ha acostumbrado a los hombres a sentirnos dueños de la esposa de la compañera de la novia entonces es una pérdida real es 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 algo que incluso religiosamente se dice se casan para toda la vida hasta que la muerte los los separe en este caso los separó un suicidio luego el tema de la la percepción que él tiene de ella una percepción quizás idílica una percepción hacia la fidelidad concebida como la sociedad lo ha establecido tercero la frustración la insatisfacción y sobre todo ligado a eso ligado a la frustración y a la insatisfacción viene la incertidumbre ¿qué voy a hacer? ahora que no tengo ahora que este perdí a la compañera a la esposa viene consecuentemente un duelo pero no es un duelo solo psicológico sino es un duelo social porque él está siendo evidenciado ante los demás como un perdedor como una persona un hombre en este caso violentado y negado como hombre ¿verdad? y ese repudio social ¿verdad? como el quinto elemento se refleja ante los otros o ante los alter egos como un macho vencido y peor más que vencido cambiado entonces ahí se fragua un elemento interesantísimo porque aquí como lo dice Durgen no podemos separar lo psicológico de lo sociológico en realidad están ligados entra lo que es el machismo pero con una mezcla de narcisismo por eso por eso es que yo veo que el suicidio que en nuestro país bueno en el mundo pero evidenciado con datos estadísticos en Costa Rica el suicidio tiene un trobo masculino seis de cada diez suicidios son cometidos por varones ahora lo que yo estudio particularmente es un suicidio que llamo antiestoico porque Durgen no contempla este tipo de suicidio sino que habla del suicidio anómico el suicidio egoísta el suicidio altruista incluso religioso y ahí dentro del trabajo yo cito incluso suicidios que se dan en la en la biblia pero como tal no se evidencia este suicidio antiestoico recordemos que el estoicismo tiene que ver con el soportar las penas soportar el dolor entre más difícil sea esta vida un premio mayor se tendrá al morir o sea una felicidad post mortum pero el suicida la persona suicida no está interesado en ese premio lo que está interesado es dejar de sufrir el dolor que tiene es mayor a la racionalidad de vivir prefiere cegar su vida con tal de no soportar algo que emocionalmente es valga la redundancia insoportable pero aquí es donde viene el punto interesante el suicida no es una víctima o sea este muchacho no es víctima digamos del adulterio como se le quiera llamar ¿verdad? sino que él hace una denuncia con el acto suicida él vamos esa esa característica de víctima en realidad no lo es él denuncia y castiga castiga el hecho con su vida ofrendando su vida ¿por qué? porque deja la culpa alrededor suyo de allegados de familiares la denuncia a esa infiabilidad en ese sentido este muchacho lo que hace es trasladar yo diría que casi por el resto de la vida a su esposa y a sus hijos la 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 condena ¿sí? la culpa de haberse él quitado la vida por la culpa valga la redundancia de la esposa ¿verdad? entonces es una forma de de denuncia ¿verdad? lamentablemente quitándose la vida ofrendándola yo no diría que y aquí yo rescato otro criterio el acto suicida no es un acto irracional ni racional en esa dicotomía ¿verdad? ese dualismo positivista de ver qué es bueno qué es malo qué es este racional separado o en confrontación de lo irracional no es algo mucho más complejo que eso el suicida no está pensando que se va a quitar la vida meditando quitarse la vida es mucho más complejo y es un de encuentro ese vacío que todavía la ciencia en general no ha encontrado esa respuesta ¿verdad? en ese sentido es que señalo y valga la oportunidad para extenderme nada más sobre una anécdota de una noticia aparecida en 1966 en uno de los periódicos de la época donde una joven secretaria del ministerio de agricultura se dispara en la cabeza en dentro de la iglesia dentro de la catedral vea el símbolo la catedral ¿verdad? símbolo de santidad símbolo de todo lo espiritual lo religioso esta muchacha se dispara y se suicida desde luego dentro de la catedral la catedral fue cerrada en ese entonces varios días para exorcizar lo que se consideraba y todavía se considera como una insinuación o una posesión diabólica ¿verdad? como se consideraba en la media que eso está ahí escrito en la investigación pero señalo que el suicidio en este caso es un hecho social y conforma una tendencia que Durgen llama la tendencia suicidiogénica que tiene su propia dinámica que tiene su propio comportamiento y que tiene una incidencia histórica ¿verdad? como lo lo vamos a ver ahora pues más adelante excelente Humberto yo creo que bueno lo que ha señalado es una excelente síntesis de la médula digamos de ese enfoque que es poco conocido diría yo y y se maneja con mucha superficialidad también este me parece que has dado digamos los elementos centrales con con toda la la extensión de lo que has analizado al respecto y me parece que ha hecho una excelente síntesis ahora pues para mi gusto el análisis la reflexión teórica conceptual es importantísima y para mi gusto me gustaría me encantaría que eso lo siguiéramos desarrollando sin embargo es importante también que conversáramos un poco sobre los resultados cuando hablaste de los datos justamente pues de alguna manera aparte de las experiencias comenzaste revisando datos revisando información y eso le da te da pautas digamos y una posibilidad de desarrollar el análisis sociológico y también lo has hecho desde otras perspectivas en tu estudio sobre el suicidio en Costa Rica tiene un sólido respaldo empírico ¿verdad? sistematizado por lo que leí en más de 100 páginas o sea de verdad el sustento empírico es fuerte ¿verdad? para hacer afirmaciones como las que haces y lo lo divides en tres periodos ¿verdad? en tres quinquenios el 2005 a 2009 2010 a 2014 y 2015 a 2019 ahora dada la extensión de esos tres quinquenios que no no podrías desarrollarlos y no podríamos abordarlos en esta en esta charla tal vez a manera de ilustración quizá nos puedes resumir los principales datos y tendencias de suicidio identificadas en el último quinquenio 2015 2019 para tener también esa mirada factual ¿verdad? sobre ese hecho gracias gracias Bayron primero que todo distinguir el móvil de la sociedad tradicional de la sociedad moderna o la sociedad de la información o postmoderna como quisiéramos llamarle en un estudio que retoma Marx de Pichot o Peuchot es un francés de 1824 antes de los estudios de Durgin que son de finales de 1800 estamos hablando de 1890 por ahí porque el trabajo de Durgin el suicidio aparece en el en 97 este señor este señor Peuchet habla y me llamó la atención que las estadísticas porque él fungía como como encargado de un departamento de archivos del municipio de París y él se encargó de como sistematizar y unir varios años y Marx trabaja el año 1824 y señalando que el principal móvil de suicidio era el ahogamiento o sea la sumergión sumergirse en Ríos esa era la forma como más común ¿verdad? o asumida hoy por hoy la 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 forma de 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 suicidio es la orca es la orca y yo quisiera aquí resaltar algo que los medios de comunicación confunden confunden que la precipitación que es el lanzamiento de puentes edificios es el el más común y en realidad es el el quinto el quinto móvil sin embargo es San José en el área gran área metropolitana en que los 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 suicidios por lanzamiento de puentes caracterizaron un significativo número de suicidios pero a nivel de las regiones no no es así no es así entonces pero también importante que es algo que rescato en el capítulo dedicado al enfoque de psicoanálisis y sociología alrededor de buscando una explicación al fenómeno del suicidio la horca la horca es mi 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 conclusión es un señalamiento es un símbolo es la persona cansada de hablar sin ser escuchada es la persona que que no ha sido atendida yo no lo digo que por familiares sino por la sociedad en su conjunto prefiere ya silenciar su existencia la otra forma que como segundo móvil en el suicidio digamos de la época del 2009 en adelante que fue evolucionando primero fue antes era la segunda era el envenenamiento ahora la segunda forma es dispararse a la cabeza también tiene su símbolo ahora que no quisiera entrar acá al detalle pero son aspectos importantes la tercera forma de suicidio en Costa Rica es el envenenamiento el la horca y el dispararse en la cabeza es propio de actos varoniles no es que la mujer no lo haga tanto así que del 100% de casos de mujeres suicidas el 50% lo hacen utilizando la horca pero en muy pocos casos utilizan el arma el arma de fuego la tercera decía entonces el envenenamiento el más utilizado por mujeres que por hombres y este luego está pues hay una gama grande verdad pero pero porcentualmente no tan 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 acentuada en el suicidio ahora ciertamente el hecho de trabajar las cifras que lo tomo de los anuarios del poder judicial de la OIJ comprueba esa tendencia suicidogénica hay un comportamiento nada temor decir racional es un comportamiento como secuencial interesante es muy parecido a lo que son las la tasa social de suicidio como lo denomina y toma el concepto de Eugène es similar en su comportamiento a la tasa nucial a la tasa de mortalidad a la tasa de natalidad verdad entonces en ese sentido el suicidio por otro lado ciertamente es un suicidio individual pero bajo la voluntad social las motivaciones son subjetivas son personales pero las causas son sociales el otro elemento que concluyo en ese en ese periodo que es muy similar en su tendencia en su comportamiento claro está agravado por ciertos años por ejemplo el 2008 en la en la en la década eh eh vamos estudiada del 2008 es es muy muy digamos particular quizás uno podría ligarlo a la crisis económica fiscal que tuvimos en ese tiempo verdad pero no necesariamente y es algo que también concluyo sociológicamente que no podemos mecanizar el suicidio o sea no podemos decir lo determina la pobreza extrema o lo determina las drogas que también ahí se señala eh interesante valga lo importante luego esa 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 categoría la quitó la la el poder judicial la OIJ que era tomar la homosexualidad como un motivo de suicidio y y los datos que que yo ahí rescato pues no verdad no 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 es el hecho de ser homosexual sino tiene que ver con el conflicto el conflicto social que se refleja en los hogares pero que no acaba en los hogares no es una descomposición de la familia el el motivo o o o la razón inmediata del suicidio como alguna gente lo señala incluso políticos y académicos religiosos que es una crisis de valores y entonces que la familia ha perdido funciones y que se ha se ha descompuesto entonces tiene como resultado todo esto y donde se incluye el suicidio no 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 es así no no puede concluirse sobre eso como también decía no es un acto reflejo pierdo el empleo entonces me suicido no puedo pagar el carro de Uber entonces me suicido no quizás ese es el detonador ¿verdad? como lo es la la diríamos la mechita del del cartucho de dinamita la mechita por sí sola no hace nada como tampoco la dinamita sin la mechita entonces ese detonador hay que buscarlo más más a profundidad ahí sí tenemos varios comentarios en las redes si bien es cierto venimos conversando sobre las causas estructurales del suicidio y cuál va a ser la respuesta social que vamos a dar como país como sociedad también cuál es nuestra respuesta singular Sebas tal vez sería el momento de leer los comentarios que tenemos en las redes porque estamos con poquito tiempo para tratar de contestarle a la gente o para complementar también con lo que las personas que nos están escuchando quieren aportar a esta conversación sebas en la comunidad la familia también nos dice es la barrera del puente del zapriza una manifestación material del problema del suicidio Marbellí Vargas directora de la UNED de la UNED de Talamanca nos dice excelente don Humberto y muy importante destacar la participación de Marbellí porque hay un conflicto de suicidio en población joven y especialmente masculina en la zona indígena de Talamanca y es muy importante que tengamos ahí a Marbellí con nosotros Rebe Argueda dice un tema muy importante y necesario gracias Magui Magui HDZA Magui excelente aporte y dice saludos desde Cañas Guanacaste Mariluz Quiroz Fallas excelente tema mucha falta de valores Lady Lizeth Juárez González gracias por hablar de un tema tan importante y tan tabú Lenín Mondol un abrazo padrino dice Marbellí dice este tema requiere de un abordaje muy humano y espiritual Elbert Mora Campos dice Durkheim fue uno de los primeros en tratar el tema del suicidio utilizó como unidad de análisis las condiciones sociales que hacen que estas varíen y no tiene características intrínsecas de las personas Andrea Cuenca Botey dice me parece muy valioso que los compañeros traten desde la mirada sociológica el tema del suicidio es un tema muy delicado que evidentemente debe ser tratado de forma integral y con mucho cuidado el suicidio está atravesado por dimensiones sociales en sociedades más justas y equilibradas hay menos presencia de casos Don Roger Ríos vuelve a aportar dice existe una tendencia de suicidios por sector social bueno ya se hablaba del tema en hombres en varones que es bastante alto el índice José Andrés Herrera Rey saludos a los colegas de la cátedra sin duda un aporte desde la sociología muy necesario en estos tiempos Carol Solís gracias jefe por conversar sobre este tema Don Roger dice se ha hecho correlaciones entre suicidios y grado de escolaridad a nivel de ingreso religión etcétera Yolanda Serrano dice no estoy de acuerdo el suicida no quiere dejar culpa a nadie al revés no quiere que nadie se sienta responsable lo único que quiere es dejar de sufrir eso nos dice Yolanda Cátedra de Turismo Sostenible dice buenas tardes muy interesante el tema así como complejo y que bien debemos seguir hablando y reflexionando Don Mario Valverde nos habla de una asociación que ayuda a los jóvenes de familiares en la atención del suicidio él conoció a una joven que se suicidó después de muchos intentos el tema se consideró como genético por parte de los psiquiatras se le reconoció desde la secundaria de seguro todos son de carácter químico pero no puede dejarse de lado aparte un análisis social y existencial del fenómeno Yolanda Serrano dice el suicida quiere morir pero no sufrir mientras lo hace Mario Valverde muy bien Humberto aprendiendo de un tema complejo Oscar Monteroso cuál es su diferencia cuál es la diferencia de suicidios mujeres hombres y la diferencia que hay por edades ahí volvemos a ese tema de las estadísticas doña Yolanda dice yo lo he intentado varias veces si quieren preguntar algo estoy dispuesta y doña Karen Monge Vázquez dice buenas tardes el suicidio se da porque las personas están con alguna depresión o tienen muchos problemas y si los hombres son los que más se suicidan y llama la atención la tendencia mundial incluso uno de los países con más alto índice de suicidio son países también con altos índices de desarrollo entonces qué sé yo Japón los países nórdicos tienen altos índices de suicidio entonces sin duda un tema complejo ahí queda una nube de preguntas don Humberto pero pues tenemos ahí no sé unos tal vez 5 o 10 minutos para que usted nos dé un cierre por ahí ok gracias gracias interesantísima todas las preguntas intervenciones y comentarios de los compañeros y compañeras yo quisiera aprovechar este último tramo de la entrevista para quitar algunos mitos por ejemplo San José se presenta como la provincia de mayor incidencia en suicidios lo que en términos absolutos es cierto pero en términos de tasa social de suicidio no es así en el 2019 de 382 suicidios que se dieron la tasa más alta de suicidio se dio en Guanacaste y en Punta Arenas y en Limón fue la tasa más baja social de suicidios entonces de repente nos acostumbra a ver que Limón como la provincia más problemática o San José y no es así la tasa de suicidios se calcula por cada 100.000 habitantes entonces por ejemplo Costa Rica tiene un 7.6 que si bien no es muy alta pero también no es muy baja y se ha mantenido por ejemplo en el 2010 nosotros teníamos una tasa de 7.3 y en el 2019 7.6 pero no ha bajado o sea entró a tener estas tasas ¿verdad? a partir de 2010 a la fecha pero no ha bajado más bien se incrementa no ha pasado a una tasa del 8% ni a dos dígitos como lo tiene Estados Unidos que dicho sea de paso la tasa de suicidios en en militares o en personas del cuerpo militar es muy alta lo mismo que Japón eso en ese sentido lo otro importante sobre la atención o el seguimiento a la persona suicida es que hace unos años atrás se quitó de de determinar el calificativo de delito al suicidio aunque aparece en las estadísticas criminológicas ¿verdad? pero el suicidio como tal no es un delito tanto así que a una persona que intenta varias veces suicidarse no no se le encarcela no se le castiga pero tampoco se le trata se quitó el calificativo el calificativo delito pero se quitó la obligatoriedad del psiquiátrico del hospital nacional psiquiátrico por darle atención ya no ya no van ya no hay una medida digamos de seguimiento a estas personas lo otro importante es que a nivel provincial las tasas son de referencia pero no son totalmente explicativas porque a nivel cantonal hay tasas superiores al promedio nacional y al promedio provincial por ejemplo en el 2019 el Tibás como como cantón fue el que tuvo mayor número de suicidios seguido por desamparados y por pavas esto es un elemento importante porque el suicidio se presenta como un fenómeno predominantemente urbano por ejemplo otro de los de los cantones y del distrito con mayor sucesos de suicidio fue el Tejar del Huarco como lo fue San Francisco del cantón central de Heredia como lo fue Liberia de Guanacaste como lo fue Jacó de Punta Arenas o incluso por lo que señalaba Sebas justamente fue en Talamanca en Telire donde dentro del cantón digamos de Talamanca la comunidad de Telire es donde muestra mayores índices dentro de lo que ya señalé que Limón no es la provincia con una tasa social de suicidio más alta ahora en cuanto a los edades a la parte de características digamos sociodemográficas yo hago una tipificación de lo que son cuatro grupos aquellos comprendidos entre los 10 a los 19 años que lo llamo el grupo juvenil aquellos comprendidos personas que se suicidaron entre los años 20 a 39 años eso lo llamo adulto joven entre los 40 a los 54 años el adulto maduro y de 55 en adelante el adulto mayor y vean que interesante el 40% del grupo etario comprendido entre 20 a 39 representa el 40% el 40% entre 20 a 39 años mientras que el grupo etario juvenil de 10 a 19 años es el 10% en otros contextos internacionales esto varía desde luego y el grupo entre los 40 a los 54 es el 27 y el grupo de adulto mayor es el menor bueno después del juvenil un 22% aquí la viudez y la adultez mayor también no es un sinónimo de suicidio ¿verdad? como algunas veces se ha dicho ¿verdad? que la persona sola de edad tiende al suicidio ¿no? y lo otro importante ya viendo características sociológicas o sociales propiamente los solteros hombres varones comprendidos entre los 20 a 39 años son los que se suicidan más tienen una tendencia mayor al suicidio y decía solteros con respecto a los casados en este mismo grupo de etario entre 20 a 39 los casados se suicidan menos ¿verdad? ahora interesante es que las gráficas que yo realizo vamos como producto tomando como base los datos estadísticos demuestran ¿verdad? esas formas digamos piramidales si se quiere en ese grupo etario de los 20 a 39 años importante es que conforme aumenta la edad en los varones la tendencia al suicidio se aminora también es menor por ejemplo el caso de hombres casados pero también en unión libre o divorciados importante es lo siguiente las mujeres en números se suicidan menos que los hombres pero a una temprana edad a una edad más temprana por decirlo así y las mujeres casadas digamos en lo que podríamos llamar el adulto joven ¿verdad? de 20 a 39 años es donde suicida más la mujer casada ¿verdad? y también algo importante son el porcentaje de mujeres jubiladas que tienden a suicidarse entonces en ese sentido importante es señalar todas estas características y otras que están por ahí que por falta de tiempo pues no voy a profundizar y dejaría incluso para la lectura del del trabajo pero esos son aspectos que se señalan lo mismo que don Humberto tal vez ya por razones de tiempo ya tenemos que ir cerrando nada más díganos porque hay varios comentarios en esa línea a dónde pueden acceder al trabajo suyo y ya ahí tendríamos que ir cerrando pues nos come el tiempo don Humberto bueno yo yo espero que muy pronto sea accesible totalmente el documento fue entregado a la editorial UNED para el proceso de análisis me imagino y de publicación aunque el documento pues si alguna persona lo desea con mucho gusto se lo pueda hacer enviar es un borrador verdad desde luego y que falta toda la mediación pedagógica del documento verdad pero está disponible damos su correo electrónico don Humberto por cualquier cosa haguilar arroba uned.ac.cr para que le puedan escribir a don Humberto y le damos el cierre a don Bayron y a don Rafa para ya ir cerrando esta primera producción en conjunto con la UNED PRO muy importante también los gremios universitarios siendo partícipes de esta conversación como debe ser adelante Rafa muchísimas gracias bueno de parte de UNED PRO la asociación de profesionales de la Universidad Estatal de la Distancia agradecer a Onda UNED a Ana Catalina a Sebastián a Onda UNED a los compañeros Bayron y Humberto por este espacio por esta tarde de reflexión en un tema tan fundamental en épocas de pandemia ¿verdad? como retrosidio y que seguramente se va a incrementar en esta condición ¿verdad? pero desde una visión humanista como bien planteaba Humberto ese es el rescate que hay que hacer y poner la mirada ahí ¿verdad? entonces bajo un ojo y una visión de pensamiento de las unedianas y unedianos UNED PRO agradece precisamente este espacio y vamos a tener otras presentaciones en otras líneas con otros contenidos y otras temáticas van a agradecer a todos el martes universitarios que se conectaron y buenas tardes y los volvemos a encontrar un gusto más bien justamente queremos invitarles al próximo martes 13 de octubre a las 3 de la tarde pero don Bayron le vamos a pedir también que él haga un cierre muchos retos hemos planteado para nosotros como sociedad y también retos singulares quisiera que el profesor nos haga un cierre también sobre todos los temas abordados hoy claro que sí pues yo creo que se ha ilustrado con bastante claridad del tema de parte de Humberto pues nos hizo falta algunas cosas pero creo que ha quedado lo básico digamos sobre este complejo ese complejo hecho digamos yo quisiera decir que de la lectura del texto que hice y que espero que hagan otras personas porque es muy rico para mí constituye un motor de reflexión tremendamente esclarecedor sobre un tema que ha sido históricamente tabú enigma como decía Humberto y en cuyos marcos de abordaje el suicidio como fenómeno ni siquiera ha aparecido o aparece en las posibles explicaciones de percepción común que muy dominada por ideas religiosas y por la psiquiatría y otras disciplinas solo decir que agradecer a Humberto de verdad por su disertación y que frente a un hecho tan doloroso pues también hay que plantear algunas yo diría que que podemos hacer que que desafío nos nos presenta digamos y y al que la sociología pues da algunos elementos no una respuesta entonces yo diría que el el suicidio desafía el sistema de injusticia de soledad al que somete el individualismo del mismo sistema ¿verdad? y diría que solo queda la esperanza de nuestra solidaridad de nuestra lucha permanente contra la desigualdad y el hacernos sentir con los demás y pienso que eso es muy importante eso yo diría que es conciencia social también sobre un sobre un una situación tan tan dura que es también social eso sería mi cierre y muchas gracias gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía que nos mandaron mensajes a través de los chats de facebook a través de la página de ondounet.com donde pueden encontrar también otras transmisiones que realizamos y a Carolina Suma Rivas que fue parte del equipo de producción Sebastián Fornier por supuesto y a todas las personas de UNED Pro que han hecho la lluvia de ideas para ir haciendo nuestras agendas de abordaje así que ojalá que nos puedan acompañar el próximo 13 de octubre a las 3 de la tarde muchísimas gracias a don Humberto Aguilar Arroyo a don Rafa López y a don Bayron Varillas por este espacio gracias en vivo por la red ondounet.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal ondounet.com verdaderamente acortando distancias de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.